Bueno, vamos a armar la bici de agua. Bueno, le voy mostrando mi bici que tenía hace un montón. La tengo que armar. Y bueno, justo quería hacer un video enseñando lo que tengo que hacerle, los componentes y todo eso. Bueno, el cuadro es 26. Tengo que hacer un montón, no sé si un montón de cosas, pero me está dando un montón de problemas esta bici. La hora de uso es un año. Bueno, el manual normal de mountain bike. Mi idea era hacerlo con un stunt, una mountain bike stunt. El tema es que me faltan muchas cosas. Poner un freno a disco. Este freno lo voy a sacar a la mierda. O sea, lo estaba intentando sacar. ¿Dónde carajo tengo la...? No, perdí el cosito de las llaves. Acá, espera tú. Bueno, le tengo, a ver, acá. ¿Ves? El cosito este. Iré acá. Pero no sé por qué no puedo sacar esto. Bueno, quiero sacar los frenos de estos V-brake para poner luego los de disco. A ver si puedo... Si esto anda... Ahí va, ahí va. Tendré que usar una francesa ahora, pero me da mucha... Ahí va, ahí va. Uso una pinza y listo. Bueno, voy a sacar el freno, el cable y yo... Ay, la puta madre. No sé si tendría que cortar el cable o qué. A ver si lo se puede cortar. Por acá. No, no, no. Ahí está, saqué. Bueno, lo bueno de este cuadro es que se puede ponerle para arriba, más de acá. Antes los cuadros tipo se podían poner acá. Este es un cuadro medio más moderno. Y bueno, bueno, me faltaría un tornillo paleta, un desanullador. Así de acá, así de acá esto. Y algo acá, ahí. Y es que esto como que se tendría que abrir. Pero viste, con una mano es medio complicado. Yo le voy a sacar estas monoplas, pero técnicamente sí tendría que sacar. El tema, lo que no puedo sacar es el cosito para que tarde. Encima se me cae. Bueno, yo creo que pude... A ver, ahí va. Y encima es esto. Ahí está, listo. Bueno, no sé qué. Le daría a sacar esto, que ven que hace todo lo con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!